Parece como si hubiese algo justo aquí de atrás. ¡Ah, joder! Se ha ido a la puerta. ¿No? ¿Ya? ¿Y qué hacemos con la familia de Olin? Tío, una puerta. No puedo entrar por aquí ni hacer nada. Tío, en serio. Estoy, estoy, estoy... No sé, no sé qué te conocer. Y esto, y esto tiene aquí unas marcas como si hubiese algo y no hay nada. ¿Qué hago yo con esto? No, 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 no. No entiendo, ¿eh? No entiendo. ¿Tengo que enganchar una cuerda ahí a esto o... ¿O algo? No sé, voy a experimentar, ¿eh? No, no... No creo que tenga mucho sentido lo que voy a hacer, pero no sé. ¿Enganchar una cuerda aquí? ¿Enganchar esto ahí? ¿Veis? Es que da la sensación de poder engancharse, ¿verdad? No, eh... No. ¿Cómo si hubiese que tirar esto? No entiendo. No entiendo. ¿Puedo hablar con él, eh? No, no te he dado la información. Joder, ¿en serio? Joder, tío, por fin. Estaba en el suelo ahí arriba donde estaba intentándolo yo. ¿Encuentra el modo de abrir la escotilla? Pues vale, pues será tirando eso. Será tirando eso que hay ahí arriba. Llevo un rato aquí. Dale, dale un empujoncito. Y con esto estaba claro que había que interactuar, lo que pasa que no sabía para qué. Es que no te dije que no rompieras nada. Uf, buena hostia. Entra en la sala secreta. Vale, pues sí, tiene una sala aquí secreta. Y vamos a ver qué tiene este hombre aquí. Nada bueno. Ojo. Esa es la mujer y la hija. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. Ah, hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Vale. ¿Y qué más? Tiene un mapa. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Aquí el diario. Parece que tenía un diario. Olin. Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Ojo. Vale. Pero podemos verlo. A ver qué dice. Día cuatro. Ahora soy un traidor y no veo ninguna salida. Si empiezo por el principio por cómo me captaron, quizá vea algo que se me pasó por alto. No. No hay salida. ¿De qué puede servir escribir? Día diez. Veiste esto cuando me enseñaste a escribir. Tantos años después aún vuelvo a ti. Lavanda y ceniza de la forja. Lo único que me queda de ti. Sí, me notas. Dijiste al dármelo. Parte tus ideas. Rompe las hojas. Envía las páginas. Para demostrarte que pienso en ti. Pero nunca lo hice. Mis manos están sucias por tocar el pergamino. ¿Cómo desearía haberlo hecho? Para poder hacerlo ahora. Día quince. Bueno, ahora mismo sueño, no sé qué. Paso, paso. Día cincuenta y cuatro. Mira. Llevo tres noches con un sueño agitado. Pensando en esa chica Nora. ¿Por qué ordenaron que la mataran? Tiene que ser el dispositivo. Pero aún así, ¿qué amenazo puede suponer? Oímos explosiones y gritos lejanos desde la aldea. Pensé que los salvajes nos culparían y se volverían contra nosotros. Casi lo deseaba. Pero sus matriarcas nos ordenaron irnos. Huyimos a la frontera con una escolta de valientes y cruzamos en Torre del Día. Ahora debo ir a una excavación en Corona de Roca. Me han prometido otro vistazo fugaz de ti y de nuestro hijo. ¿Cómo han sido veros ambos? Pues ahí debe estar. En la excavación en Corona de Roca. Debe estar... Pauline, que sabía que me buscaban a mí. Que no sabe por qué. Quizá por el dispositivo, dice. Veo cosas con el foco. Sí, voy a hacer solo total. El foco. Eh... Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ok, luego, vámonos. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Eren. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Elsa. No solo el ejército de los Cargias sombríos, eso ya lo sé. Sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Elsa, y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. El paso del Risco Rojo, veré que puedo hacer. Vale, pues evidentemente tendremos que ir, claro. Vale, espérate, pues entonces ahora tenemos un par de misiones, ¿no? A ver, veamos... Vale, tenemos esta de la Ciudad del Sol. Encuentro la oliva de la excavación que estaba marcada en su mapa. Nivel 12 esta. Y la del Campo de los Caídos. Nivel 19. Ojo y tal. Vamos a hacer esta porque parece... Bueno, esta necesita menos nivel, también hay que decirlo. Y continúa con la historia. Pero no vamos a dejar esta misión atrás, ¿vale? Bueno, o sí, porque es que es nivel 19. Sí, sí lo vamos a dejar atrás porque es nivel 19. Vamos a continuar con la de Ciudad del Sol, ¿vale? Y la de... Poli. Y ya... Ya veremos. Ya veremos qué hacemos con... Vamos a darnos una vueltecita por aquí. Vamos a ir pillando... Sinistros que habrá por aquí perdidos. Estos, por ejemplo, nos ofrecen ahora una misión. Sí. Poli no entro en casa. Vale, sí, investigaré. No me aguantes tu vida. Eso es un recado, ¿no? Bueno, es una misión secundaria. Simplemente la he activado, ¿vale? Para tenerla fijada. Aquí se puede ir. Sí, pero no es por aquí por donde tengo que ir, ¿no? Debo ir... Por allí. Pues por allí nos vamos a ir. Investigar la escena del crimen. Bueno, o sea, ya lo haremos. Ya lo haremos, ya lo haremos. Ahora mismo lo importante... Es... Me voy a tomar una poción, por cierto. Lo importante ahora es... Tiro por All-In y ver qué quiere y qué está haciendo en la excavación. Y ver con quién se reúne, ¿no? Que supongo que se reunirá allí con alguien. Dice que no va a ver a... A su hijo. A su hijo. Lo decía en el diario. Adiós. Adiós, 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 adiós. La montura... La he perdido. La montura la he perdido. No sé si hay que tocar a ir a pata hasta que encuentre... Alguna máquina que sabotear y montar. Pues estoy viendo que animales... A ver, animales... Hay zorros, hay jabalíes... Hay conejos... Y ya. Creo que no hay nada más. Aquí hay animales, pero... De forma... Limitada, ¿no? De forma reducida. ¿Has descubierto vera? Pues sí, veo una vera aquí delante. A encenderla. Y... ¿Qué pasa? Te digo que he matado a mis hombres. Vale, sí. Bueno, ha habido... Ha habido muerte, sí. Sangre sobre la piedra. Muy bien. Pues yo la marco y ya... Ya cuando me apetezca... Crack. Le echo un ojo a tu viso. Y ahora... Vamos a ir hacia esa... Hacia esa excavación. A ver qué pasa. Uff. Se la va a perder un poco menos de vida, ¿eh? Ahí había una planta, pero ahí se va a quedar. Por Astero Car, ya. Hay otra hoguera. Pero aquí hay plantas que me voy a llevar para curarme. Vale, la excavación... Parece lejos, ¿eh? Parece lejos. Por aquí de momento no hay máquinas. ¿Han visto los forasteros esos? Vale. Aquí ya sí hay. ¿Esto qué es? Chascafauces. Llega al fuego. Nivel 20. Tengo que mirar si podía marcar el rastro. Pero no, no. Estos no siguen un camino fijo. ¿Eso sería a lo lejos? Desde aquí no soy capaz de... De fijarlos. Está como un gelante. En el cuerpo tiene debilidad isnea. Esa congenante debilidad de las flechas precisas. Y arriba el depósito de lumbre, el isneo y de extracción. Parecen cocodrilos. Déjame irme, por favor. Déjame irme, por favor. Voy a coger esto. Vale. Nos vamos. Nos vamos y voy a poner la onda explosiva. La quité antes para probar lo de las cuerdas. La onda explosiva la ponemos ahí abajo. Vale. Me he quitado los chascafauces estos en medio. Estos son vigías, ¿no? Sí. Tenemos otra a ver aquí delante. Y de momento no veo más máquinas. Así que mejor. Bueno, aquí ya sí hay, ¿eh? ¿Qué es eso? Patas largas, patas largas es el que antes me ha... Me ha volado rápido, ¿eh? Vamos rapidísimo. Este parece otro. Voy a resaltar su recorrido. Y rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Me voy a meter aquí. Estoy yendo por ahí atrás. Tengo que dar la vuelta ahora, así que voy a esperar a que dé la vuelta. Y entonces paso. ¡Uf! De momento... Estamos en momentos de... De... De escondernos. Estamos en momentos de escondernos. Y de ahí, poco a poco. Rápido, rápido, rápido. Ya tendré el tiempo de... De ponerme a matar todas las máquinas y todo eso. Pero ahora mismo no. A ver. Uy. Hay sectarios aquí, ¿eh? No le he dado. Vale. Muy lento, ¿eh? Dispara muy lento esto. ¿Veis que hace muchísimo daño? Los he matado de un golpe. Con flechazo, pero... Bueno, al segundo no le he matado con flechazo. No sé si es que no le he dado, ¿qué? Pero no... No le he matado con flechazo. Eh... Pero... Pero va bastante lento el arco, ¿eh? Hay que decirlo. Va bastante lento. Estas máquinas parecen corrompidas. Parecen corrompidas y seguramente, pues... No he llegado a la formación. No sé que sí. Joder, no le he dado. Tío. La segunda flecha. Ojo, tío. Las flechas salen... Super potentes, ¿eh? No sabía que estos estaban aquí fuera. Y allí... Allí se está liando. Un cangrejo. Por cierto, tenía cajas del tesoro, tío. Es verdad. Se me ha olvidado abrirlas. Tiene un montón de cajas del tesoro. Tengo que abrir, ¿eh? Tengo que abrir, tío. Ya las abriré. Y voy a tope de pociones de salud, pues... Pues nada, pues ya lo sé, tío. Pues empezaré a gastarlas. Ojo, ¿eh? Ahí está. ¿Esto es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida estas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. Máquinas diabólicas de debajo de la tierra. Es una pesadilla. Pesadillas, sí. Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. Sí, alzaos. Ojo. ¿Ojo? Ojo. Adiós a cazarlo a solas. Esas cosas nos destruirán a todos. Solo destruirán a nuestros enemigos. Y nos devolverán las tierras que nos arreglarán. El foco dejó de funcionar. Registrad la zona. Podría haber intrusos. Perdona esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es este tío? Vale, no lo sé. Pero aquí hay un par de corruptores sueltos. A ver, ¿quién es este? ¿Este es Olin? Olin me parece como... No me parece como enemigo. Vale, tengo que matar a los corruptores y a los sectarios. Muy bien, la idea es magnífica. El interlocutor le ha cortado las comunicaciones, el foco. El interlocutor este que parecía, que nos había hablado por el foco. Tío, aquí, 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 aquí hay... Aquí hay mucho que contar, ¿eh? Aquí hay mucho que contar. Vale, estoy viendo que hay uno por arriba. Estoy viendo que hay uno aquí arriba, así que voy a subir. Tranquilo, tranquilo. Se ha movido, tío. Vale. Ahora sí he podido matarlo. Ojo, 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 ojo. Vale. No sé si os ha alertado a alguien, espero que no. Vale, me tengo que ir quitando a los de las alturas primero. Vale, he marcado el rastro de uno. Y después abajo hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cuento cinco enemigos. Aparte de... De los dos corruptores. Vale. ¿Qué me ha llegado? ¿Puedo acercarme más? Vale. Vale. Eh, pues... Creo que ya arriba no queda ninguno más. Yo diría que aquí arriba no queda ninguno más. Oye, el líder de la secta estaba por aquí, ¿no? Habrá desaparecido, ¿no? Por arte de magia. Estos son unos troncos que se pueden tirar, ¿eh? Estos troncos se pueden tirar. Quizá podría aprovechar que pase uno de estos y... No, no. No ha servido eso para mucho. No, no ha servido para mucho. De hecho, no ha servido para prácticamente nada. Estaba dando vueltas. Tenía intención de matarlo a este. Bueno, bueno. Olin se ha quedado flipando, ¿eh? Olin se ha quedado flipando, vale. Queda uno por allí. El otro de allí. Voy a intentar matar los osos aquí arriba. Porque de hecho ahora tampoco tengo muy claro cómo bajar. Vale. Queda aquel de allí. Diría que es el último, ¿eh? La cosa es cómo bajar ahora, ¿eh? A ver, a ti. El cuerpo tiene debilidad digna. ¿Está atacando a Olin? Sí. Está atacando a Olin. Vale. Y el otro tiene debilidad de... De extracción. Joder, tío. Vale. Me ha visto. Me ha visto y me ha disparado. Es que no sé qué le ha quedado, tío. Madre mía, cómo se mueve de rápido. Vale. Componente eliminado. Componente eliminado. Vale. Vale, porque esto no hace daño. Esto simplemente sirve para eso. Para... Como extracción. ¿Dónde va? No sé a dónde va. Hola. ¿Qué tal? Este era el único que quedaba. Y ya no queda. Vale. Quedan los corruptores. Que no sé dónde están. Bueno. Hay uno allá arriba. El otro se ve aquí. ¿Otro muerto? ¿Cuándo ha muerto este corrupto? A ver, restos antiguos. Pía, pía. Mira, he cogido una baseja antigua. Vale, pues yo creo que me voy a poner a flechas ígneas. Porque en el cuerpo lo que me ha enseñado a hacer es eso. Venga, máquina. Joder, tío. Me ha quemado. ¿Qué tal? Me ha perdidísimo, eh. Uy. La roca me ha tirado. Vale, tengo que seguir atacando. Lo que me ha enseñado a hacer es esto. A ver. Voy a dejarme, voy a dejarme. Sal, sal, sal de aquí. Sal de aquí. El otro corruptor no sé muy bien cómo ha muerto. ¿Qué dices? Tío, no me ha dado, tío. No me jodas. Tío. Vamos a ver. Me está dando la onda expansiva de la roca, ¿sabes? Otra cosa no me está dando. Súmate, súmate. Apenas le hace daño esto. Si le meto con una precisa, ¿qué pasa? Pues, si le doy mejor. 67. Le hago bastante más. Le hago bastante más cuando lo doy, ¿eh? Que eso también es importante. A ver. Espérate. Voy a tirar un cable eléctrico por aquí. Paso por aquí. Paso por aquí. Le he metido, ¿eh? Le he metido con el cable eléctrico, pero no ha servido de mucho. Tío. En serio. Esquivo. Esquivo eso y no vale de nada, ¿eh? Tío. Tío. Es que no me está dando, tío. Es que no me jodas. Es que no me está dando. ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, el corruptor este se ha propuesto tocarme a mí y los huevos. Y ser inmortal, de verdad, tío. Lo que aguantan las máquinas, tío. Me voy. Vámonos, a lo ir. Uf. Oye. Hostias. Mira, aquí me han perdido de vista ahora. A mí me han perdido de vista ahora. Uf. Se agradece incluso. No sé si meterle... ¿Estás ahora huyendo? Ojo, eh. Ojo, que se puede complicar esto, eh. Vamos a quemarlo otra vez, tío. Y que por lo menos vaya haciendo daño residual el fuego. Uf. Mira, no sé si yo soy malísimo jugando, que puede ser. Todas máquinas aguantan demasiado. Es que el fuego, de verdad, solo vale para... Para quemarlo y tener el daño residual. No. Es que no hace daño a las flechas de fuego. Las flechas igneas. Oye, encima no es rápido, ¿sabes? El corruptor este. Mira. Menos mal... Que por lo que sea... El otro ha muerto, eh. No sé cómo ha muerto el otro. Pero menos mal que por lo que sea ha muerto. Porque es que... ¿Ves? Mira, es que esto es que me voy a subir aquí arriba. La máquina. Aquí me voy a subir. Tírame lo que quieras, es ahí. Tírame lo que quieras, es ahí. A ver si me das. 67, es que... 67 está bien, pero claro, no parece ser suficiente. Sí, 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 tira, tira, tira al rokey. Yo he hecho esto desde el principio, tío. Venga a la mierda. ¡Suscríbete al canal!